Música Bueno probablemente vayan a escuchar un ruido de fondo Pero no me importa Tal vez nada más Mi madre encontró un Un viejo Un mini Es de estos ventiladores pero que los que les puedes Echar agua y Y sacan el aire Así medio frío, medio húmedo Estamos a unos Agradables, permítanme Buscar 38 grados centígrados Así que no me importa Si se escucha o no Bienvenidos a un nuevo video de nuestro gameplay Vamos a jugar The Legend of Zelda Breath of the Wild En este video Vamos a seguir haciendo lo que hemos estado haciendo durante los últimos no se cuantos videos Ya vamos en los En las pruebas finales En las primeras pruebas nada más había un tipo de Ah no, hubo dos tipos de De Como Campos de batalla No los llamaré así Pero pues Lugares ¿Verdad? Lugares Así como que temáticos Primero estaba el bosque Luego estuvo El agua En el segundo Estuvo La oscuridad Y estuvo el de La El de las máquinas Y antes de eso estuvo el de Los vientos huracanados Ahora Vamos a comenzar Con la lluvia Esto va A Pues Complicar un poco las cosas En cuanto a Oh En cuanto a ¿Cómo se llama? A Evadir Huir de los enemigos Oh Esta es Son of a bitch Ya sabe que odio Los Hijos de perra Con lanza Ajá Ok Boom Ah Está lloviendo Entonces obviamente No voy a estar Utilizando armas Metálicas Va a haber Algunas Si Pero No los voy a utilizar Todavía menos Que sea Así Super necesario Y un Dos golpes Y luego ya las guardo Um Debe haber Algunas otras Cosillas aquí Metálicas Que pueda agarrar Claro No las voy a equipar Pero Como por ejemplo Rusty Claymore Unas flechillas Ocho flechillas Ocho flechillas Um Parece que ahí va a ir Un escudo Rusty sword Rusty shield Uh Que es eso Un brazo De bokoblin No hay nada más ¿Serio? Ni un cofresillo Escondido Bueno pues Ni como bajarlo ¿Verdad? Está lloviendo Pero De todos modos Ah Ah Esperaba que hubiera Algo más Bueno fue bastante sencillo Tengo que admitirlo Entonces supongo que es El juego dijo ¿Sabes qué? Te lo voy a poner fácil Y di que te fue bien Y de hecho Si me fue bastante bien Ok Bueno Siguiente Ah Al ser los Finales No me acuerdo Se me hace que aquí Van a ser como unos Veinte niveles Algo así Entonces Vamos a ver Cómo nos va Ok Tenemos Electric keys Estos sujetos Voy a tener que Destruirlos De lejos Con el arco Porque al estar lloviendo Y aparte Al haber agua Encharcada Por todo el piso Sus poderes eléctricos Se van a Aumentar Podríamos llamarlo así Pueden levantar Rayitos eléctricos Desde más lejos Básicamente Eso es Oh 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 Cruzamos rápido El agua Quiero que me caiga Uno de esos Rayitos Traicioneros Uh ¿Qué es eso? ¿Otro escudo? Oh Cofre Eléctrico Por cierto Así que Oh What 48 Dude Noise Noise Nada mal Nada mal Ok No me he encontrado Ningún enemigo Me imagino Que eso significa Que van a estar Aquí adentro ¿Enemigos van a ser? Ah No sé Va a ser un área Muy pequeña Algo Como Chuchus Supongo Ay Barrelos explosivos Ay Se van a estos sujetos Oh Oh What the fuck Ah El perro me hizo mucho daño Oh no Ese no Por favor y gracias Ah Me hizo mucho daño Carajo No tenía por qué haber perdido Esos Corazones Oh Boy Bueno Ni modo Todavía tenemos Este Para romper cajas Algo de comida Más comida Mucha carne Ah Cuatro Pero esto es un Bird pie No está nada mal No está nada mal For Cobbling arm Is badly Dimashed Dimashet Y nos vamos Aquí Ok Pense que Este Esta es la ¿Cómo se llama? La temática Lluvia Y esqueletos Supongo que tiene sentido Solamente hay Solamente hay Solamente hay de esos Probablemente Probablemente se van a activar Los Los esqueletos Cuando Lleguen a cierto punto Wait Wait Ah Misolive Mis auriculares y audífonos suenan extraños. Se me hace que ya se está acercando el límite de su vida. Y no tengo dinero para otros. ¡Uh! ¡Night's Bow! ¡I'll take it! ¡Yeah! ¡Uh! 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 ¡Cuidado con eso! ¡Uh! ¡Oh! ¡Ya las está dando también esa espada! ¡Oh! ¡Ahí están saliendo! ¡Night's Shield! ¡Genial! ¡Moblin Army! ¡Uh! Dragonbone Bokabow ¡Ja, ja! Vamos a agarrar uno de estos. Esto... Las... Cabezas de los Lizalfos Suelen tener... Nada más do... Un punto de HP. Bueno, de los... Enemigos Stalfos. De los Alfos. ¡Ja, ja! Estoy seguro que debe haber otro brazo por aquí. ¡Nani! No do... No do... Sí, debe haber otro brazo por aquí. ¡Ah! Lo tiene aquel sujeto. There you go. There you go. ¿Qué? ¿Quedó otro? Oh, es este chavo. Oh, sí. Oh, por favor, déjame tirarlo antes de que me caiga el rayo. There you go. Have fun with that one. Ah, ok. Moblin Arm. ¿Cómo que puedo tirar ese Rusty Bradsword? Digo, en todos los aspectos es mejor el Moblin Arm. Y... Digamos que me quedo con esta equipada. Esperen. Sí. Ah, sí, están como que Haciendo un pequeño sonido muy extraño Ah, no No me agrada Ok, ¿qué tenemos aquí? Oh, no Oh, wait Oh No, bájate de ahí No 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 Ok, puedo saltar estas dos Porque aquí hay un Dragonbone Boko Un Dragonbone Ah Spear Dragonbone Boko Boko Wow Con un solo Golpe De brazo Boomerang Le pegué a tres sujetos Cuatro, de hecho Uno de ellos fue Accidental, podría decirse Pero funciona para mí De todos modos Ah, no No Ah, sí, voy a utilizar el de 36 Seguro Flechas Ah, seguro Oh Fuck Pudo haber sido bastante peor Pero De todas maneras No fue bueno Hmm Ah, esperen Jejeje Ok Oh Fuck Me Joder Perra Tiene Eso no era parte del trato Pantalones cuadrados Ah Pincha zorra Ah, te quedas ahí Pendejo No me esperaba Las flechas eléctricas Fue una desagradable sorpresa Wish, wish No, hablando de Sorpresas Esta sí fue agradable Ah Arrow Rusty shield Supongo Rusty broadsword Eh Podría ser peor Me imagino Arrow Arrow Y esos fueron ya todos los enemigos ¿Verdad? Bueno Bueno, es hora de buscar Ah Tesoros escondidos ¿Este qué nivel es? ¿El 4? ¿El 5? Se me hace que es el 4 ¿Qué por ahí? Eh Tengo que dejarla ahí No va a servir de nada Nada ¿Nada? Mighty Bananas Stamela Iron Shroom Ok Nada aquí arriba Nada aquí arriba Ah No No Oh, perdón Se play directo en el micrófono Solamente pudo haberse escuchado bien ¿Verdad? Bueno Supongo que es hora de irse Llevó 17 minutos apenas Let's go Ok Se quedaron muchas armas en el piso Pero hay que recordar Todas esas armas Eran bastante Oh Pretty much useless Ok Hello my boy How you been doing? Vamos a gastarnos todo esto Como lo ven Jeje Justo a tiempo Wow, wow, wow Tranquilo ¿Qué estás queriéndote hacer una Una eva tú solo o qué? Oh I see you Mmm Sí, es momento de gastarme todas estas Al menos por lo pronto No Stop Big Little Bitch Hey Yeah Ok ¿Qué sigue? ¿Este? ¿Por qué no? Oh Espera Tranquilo viejo Este sujeto tiene mucho HP Luego Digamos que Este Ah Ah Listo Genial Voy Órale Luego Este chavo Y eso fue todo All righty then Nos vamos a quedar con Ese de aquí Por favor Denme esas armas Nice Un thunder blade Un great frost blade Y una flame spear Uno cada Dos, tres Uno de cada uno Nada mal Este si lo alcancé a ver Royal guard ¿Otro? ¿Otra? Nice Inuisa Dos de esas Wow Siento que me están preparando para algo Y me da miedo Ahora Este Al ser el mini jefe Voy a llamarlo de alguna manera Me imagino que debe ser el El cierre de esta ¿Cómo llamarlo? Etapa de las pruebas Muchas flechas Sé que pruebas faltan Sé que la Bueno Sé que Fases faltan Sé que la última Es una fase De una planicie Enorme Gigantesca Está llena de enemigos Por todos lados Me salen guardianes Es Nada divertido Antes de esa fase Las dos que siguen Después de esta de lluvia Son Una de hielo Y una de lava ¿Cuál Llega primero? Es la pregunta Que me estoy haciendo En estos momentos No tengo idea Más bien No me acuerdo En lo absoluto Pero Double axe Me imagino que si me dan aquí Algo de armadura Me voy a dar cuenta Si me dan el worm duble Por ejemplo Va a ser Oh no Flame breaker boots Yo sé que eventualmente Iba a tener que tocar El ¿Cómo se llama? El mundo de fuego Pero Simplemente no quería hacerlo Uh Ancient arrows Preparándome para los guardianes Gracias Tenemos Rush room Razor room Razor room Perdón Que bueno que es un Razor no un rush Tenemos una manzanilla Algo creciendo por aquí Dos ¡Ah! Dos hearty truffles ¡Yes! Cada uno de esos Es una recuperación De todos mis Corazones Más uno Al menos Al menos Más uno Puede que sea más Pero Por lo menos Va a ser Full recovery Plus one Sí Luego Tenemos Dos Razor room Con un Mighty bananas Uno de estos Y uno de estos Ocho corazones Más dos De ataque Tres minutos No está mal Um Dos Tres Un Dos Tres Ah no Dos Jeje Tough meat And seafood fry Me quedan Dos raw meats Un Stamela Voy a agarrar Estos dos Combinarlos Con este Y estos Y yo creo que Ya con las dos Hadas Debería ser suficiente Me voy a guardar Mi iron shroom Y mi lotus Fleet Seeds Para más delante Y también Me voy a poner A explotar Toda esta Ah Cierto Toda esta bola De árboles A ver si me caen Algunos Oh miren Una caracleaf Que yo me llené No Bueno Ni la quería A ver si me caen Algunos Alga me Se me olvidó Bellotas Um Puede ser Que se me había olvidado Como se llaman Aquí En inglés Acorn Dude Profe de inglés Bueno No importa Hombre A todos les pasa De hecho Um Historia Semi divertida Dependiendo A mi me parece divertida Porque yo la viví Y me acuerdo Me Um Transporto A esos momentos Como sea Me acuerdo que cuando Trabajaba en Harmon Hall Siendo Profe de inglés A veces Um Pues obviamente A todos Se nos olvidan Las cosas Es Es obvio Y se nos olvidaban De repente Algunas palabrillas En inglés Entonces No teníamos Permitido Util El celular De hecho Había cámaras En Oh Esto se ve horrible Me recuerda Fuera de mi De mi hogar Um ¿Qué estaba diciendo? Ah sí Ya las dio Mi Mi escudo Ah No teníamos Permitido ¿Qué es eso? Rustic Bradsword Digo Rustic Claymore No teníamos Permitido Eso Entonces Teníamos Que recurrir Al conocimiento De nuestros compañeros Entonces De repente Veías a alguien Ahí tocando La puerta Como maniático Ah Luego Ah No sé Diana Ah How do you say Bellota en inglés Ah Acorn Thank you Y luego ya me iba Se supone que no debemos Hablar Tampoco en español Pero No Que chingos creen Que hiciéramos Había que comunicarse De alguna manera Era divertido Hay que admitirlo Um Lamentablemente Si ocurrieron Algunas cosas Que me amargaron La existencia Mientras estaba ahí Pero Pues el tiempo que Que si disfruté De estar ahí Realmente lo disfruté Y para alguien Que es bastante Asociar Y no es bueno Tratando con gente Pues No lo hacía tan mal Al principio Si obviamente No todos podemos No todos pueden No todos podemos Ah ¿Cuál es lo correcto? No sé Um Comenzar un nuevo trabajo Y ser acá el mejor El last Desde el principio Fíjate que si lo hace Pero pues Yo nunca había dado clases Salvo de baile Fue un cambio Interesante Oh no No hay nada No hay nada que ver Oh tengo el Great Frostblade Si estamos aquí En el mundo de lava Esos sujetos deben ser Firebread Lizalfos Push Ja ja Yeah boy Bueno Supongo que me puedo Deshacer de estos dos No me van a ser Demasiado útiles aquí Y aparte al parecer Me voy a estar Encontrando bastantes Ah de estos Je 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 Push Ah cierto Todo lo que me encuentro Aquí ya va a estar Tostadito Que mal Vean Estos Tambeles No se ve Bien Se ve Enfermo El pobre sujeto Técnicamente ya está muerto Y hasta cocinado Pero Saben a qué me refiero No tiene un bonito color Verde brillante Ja ja Easy game bro 27 Vamos a sacar este Lo guardamos Ah No salve mucho Que se quede ahí There you go Fire arrows Clásico Tenían que ser flechas de fuego Estando aquí Verdad Seguro me van a ser muy útiles En contra de los enemigos de fuego Ok Push Vamos a ver si nos encontramos Algún Cofrecillo Escondidillo Pillo Parece que No Si No en todos los lugares va a haber cofres Estoy consciente de eso Eso no significa que voy a dejar de buscar en todos los lugares Nada más no voy a estar molesto porque Ah No encontré nada Y ya me quiero ir Seguro apesto porque no encontré nada Pues no Hablando de eso Si estamos en un lugar que es lo suficientemente caliente Como para que las cosas de madera se quemen O sea Así Combustión espontánea No sería tan bien seguro asumir Oh Es un meteor rod Eso es un fire breath Black fire breath Ok Esto se va a quedar ahí sin importar que haga No tengo flechas de hielo Así que lo que voy a hacer es Oh no Run 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 Four Only salt forked Ah si estaba diciendo No es seguro suponer entonces que Mi equipamiento de metal también estaría hirviendo Rojo vivo I mean Woodnet Ok Vamos a hacer esto Uh oh No Voy a pegar Voy a pegarle a este sujeto a la vieja escuela Oh si yo soy un enemigo A mi no me importa Pararme en el Fuego Imbécil Perra Uya Come at me bro Push Oh No salió volando como pensé que lo haría Ok Ok Iron sledgehammer No tengo intención de utilizar eso Push Hey ¿A dónde vas? Estoy preguntando algo Perra No sé qué arma sea pero deja ahí Trae una Royal guard sword You Son of a Bitch Oh no La carne Se quema No No es para acá Uh O sea la carne Estuvo literalmente a punto de convertirse en carbón Vamos a sacarnos de Pues Lo que nos sirva Uh Escondidillo el chavo Mira nomás Mira nomás Y obviamente nunca lo había visto porque Ni siquiera el juego sabía que Transe con él cuando lo agarré The shield The shield was forged Using ancient Sheikah Technology It boasts Extremely high Stomping power Ok That's it Good enough Uh Se me hace que ya tengo todo Al menos las armas de los enemigos Meteor rod Still Fork Lizalfos Shit Eh Supongo que subiendo por acá Es más fácil Algún Tezorito Encontrar Enterrado No Ok Nada más estaba preguntando Muy bien ¿Qué nivel de fuego es este? Es el tercero ¿No? Estoy casi seguro Que es el tercero Eso es un Sí 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 Es Alright Wush Sujeto Ni siquiera me vio llegar Todavía tengo estas dos armas De las que puedo prescindir Entre comillas Así que Vamos a darle átomos Oh Mira nomás Ese arco Qué belleza Hermigos Aquí abajo Parece que no Veamos que hay aquí Holy Fucking hell Ah Qué idiota estoy Ah Good lord Ahí se me fueron Todos esos corazones Más Una de mis hadas Man Man Oh man No Royal Guard Spear 32 Para una lanza 32 Jeez ¿No viene nadie más? Nada Otra sorpresita De esas Ok Gracias Oh Mira nomás Tien Nena La cámara Te ama Chica Mait Mait Chica Mait Spear Was creating Using ancient Technology To combat Calamity Its attack Power Is very high But a Crickrel Design Flaw Led It Poor Durability Ok Ok Veamos Cuanto tiempo llevo Oh ya llevo 40 minutos Ancient arrows Genial En el proximo video De vamos a jugar The Legend of Zelda Breath of the Wild Voy a terminar este Mundo Y luego Pues Al que sigue Ya debería ser el quinto Y ultimo de fuego Entonces Pues si Por lo pronto Yo soy Random Mexican Gamer Espero que este video Les haya gustado Y los veo Roasted Wild Berry En el proximo Oh hey Miren Um Voy a gastar este primero Ah You son of a Fuck Cállate Es más Bótate Ah Wait What That was stupid Uh No 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 Esperen Es de metal Todavía Todavía está ahí Viva ¿Verdad? Aunque no la pueda ver Sigue ahí Aunque no la pueda ver ¿Verdad? Oh hey ¿Qué es eso? Ajá Yes Knights Claymore Bien escondida Royal Guards Claymore ¿Sabes? ¿A quién le dimos GG? ¿A quién le damos GG? Why not Uh Maybe a triple Ok Ahora si En el proximo video Pues el siguiente nivel Que si mi conteo Es correcto Debería ser el quinto Y último de fuego Y luego ya comenzamos Con los de hielo Después de nuestro Agradable Nivel de descanso Por lo pronto Yo soy Random Mexican Gamer Espero que este video Les haya gustado Y nos vemos en el próximo ¡Gracias!